Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, por fin ya se revelan cuáles son los juegos del Plus y bueno, básicamente serán los siguientes. Uno de ellos será XCOM 2, un juego de estrategia y shooter bastante divertido. Otro de ellos será Trials Fusion, un juego bastante, bastante, bastante bueno también para PlayStation 4. Para PS3 el Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier y el Zombie Driver HD. Luego también para PlayStation Vita el Squares y para PlayStation Vita también el Atomic Ninjas. Esos serán, como digo, los juegos del Plus del mes de abril, que saldrán pues el martes, el martes día 5. Así que nada, esos son los juegos que tendremos en el Plus y nada, pues hasta la próxima. Recordad que estoy en Twitch, en directo ahora mismo, de hecho he cortado el directo para hacer esta noticia. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.